Yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Marea que viene y va, volvea de aquí en valla. Marea, bájate ya, limpiecita es suciera. Marea que viene y va, volvea de aquí en valla. Marea, bájate ya, limpiecita es suciera. Yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Ay, yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Marea, bájate ya, limpiecita es suciera. 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 Y yo te dejo en una ola que se va, se va y se va, y viene otra. Ay, yo te dejo en una hora que se va, se va y se va, y viene otra, se va y se va, y viene otra, se va y se va. Gracias.